¿Por qué pedimos un polo educativo para retiro? Porque un polo educativo entiende a nuestros chicos y chicas de manera más integral y abarcativa. Un polo educativo es educación, un polo educativo es deporte, un polo educativo es cultura, un polo educativo es salud. Y además un polo educativo implica seguridad y comedores escolares. Por eso. Queremos educación pública, gratuita y de calidad. Para que tengan un lugar mejor. Necesitamos el apoyo de los padres y los vecinos. Por un polo educativo para los pies y las pidas de nuestro barrio Carlos Mujica. Todos juntos, los vecinos, el barrio, los alumnos, sumate a esta lucha.